En cuanto a la situación de la salud mental de nuestra ciudad, es importante mencionar que en lo corrido de este año, específicamente a corte del 31 de octubre, se han registrado 31 casos de suicidios consumados en la ciudad. De estos 5 han sido en mujeres, 26 han sido efectuados por hombres. Frente a la cifra anterior del año 2017, se reportaron 32 casos para el mismo periodo epidemiológico. Del total de casos de estas víctimas fatales, 3 fueron menores de 18 años, 20 se encontraban en un rango de edad entre los 19 y los 55 años y 8 eran adultos mayores. En cuanto a los intentos de suicidio, es importante mencionar que para este año se han registrado 330, contrario a lo que se ha manifestado a través de algunas redes sociales y otros medios de comunicación, y en el año 2017 los intentos fueron de 263 para esta misma fecha. Aquí es importante mencionar que existen unos factores influyentes o factores determinantes dentro de este evento de gran importancia en salud pública, y es puntualmente la violencia intrafamiliar, algunos de los problemas económicos que aquejan a la sociedad, el maltrato físico, psicológico, sexual y también trastornos psicológicos de base. En este sentido, la Secretaría de Salud, a través del Programa de Salud Mental y Convivencia Social, viene desarrollando una serie de acciones, de actividades, programas y estrategias principalmente, enfocadas a minimizar y contrarrestar los factores de riesgo desencadenantes e influyentes en una decisión de una conducta suicida. Para esto, venimos trabajando a través del Plan de Intervenciones Colectivas, que se ejecuta a través de la Unidad de Salud de Ibagué, en donde se realizan diferentes actividades de educación para la salud y promoción, enfocada a desarrollar principalmente habilidades de crianza, de relación familiar, con cada uno de los miembros de las familias que pertenecen a comunas que ya han sido priorizadas por altos índices de ideaciones suicidas o casos consumados como tal. Asimismo, se viene brindando una asistencia técnica a los orientadores escolares en torno a la detección de problemáticas juveniles, desarrollo de habilidades en primeros auxilios psicológicos y estrategias de prevención del maltrato, dirigido también a agentes comunitarios de la ciudad. Otra estrategia muy importante que se viene trabajando es toda la gestión del riesgo comunitario a través de 11 psicólogos contratados por la Secretaría de Salud Municipal, quienes están distribuidos en las comunas 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13, teniendo en cuenta que las comunas 7, 8 y 9 son unas comunas priorizadas para hacer intervenciones de tipo psicosocial y de gestión del riesgo, dado que allí es de donde más se presentan este tipo de casos, este tipo de ideaciones suicidas como tal. Es muy importante acotar que definitivamente las estrategias de prevención, a pesar de que en efecto son conducidas y lideradas por la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Salud Departamental también, el secreto de este trabajo sin lugar a duda está en que los padres de familia se puedan vincular de manera efectiva en este tipo de procesos y obviamente que desde el entorno educativo se gesten espacios de mayor comunicación, consolidación de vínculos entre los padres y los hijos. Asimismo, quiero resaltar la implementación de la línea MIGA, la 123, que ya como toda la ciudadanía tiene conocimientos, una línea que permanece activa 24 horas al día y que es un trabajo que viene realizándose de forma articulada con la Policía Nacional, en donde durante las 24 horas al día y 7 días de la semana está a la comunidad disponible, un equipo de profesionales para atender las llamadas en caso de cualquier tipo de crisis y de asuncio ciudad u otro tipo de evento importante.